El kirchnerismo no sabe perder. Solo entiende la democracia cuando gana, cuando es mayoría. Reaccionó frente a la derrota con desesperación. Es algo que a ellos no les podía pasar. Hubo el otro día un golpe de palacio. Hubo un golpe de palacio. Y ganó Cristina. Ahora, cuando este gobierno empezó, muchos dijimos al aire o en privado, vamos a terminar defendiendo a Alberto. Y eso es lo que dos años más tarde sucedió. ¿Y este nuevo gobierno será provisorio hasta la nueva derrota de septiembre o será definitivo? Nadie lo sabe. Cristina critica en gran parte de su carta la marcha de economía, pero Gumbán se queda. Extraño, ¿no? ¿Se quedará por mucho tiempo? Yo realmente creo que el gobierno se quebró. Y que no va a recuperarse de esa fractura. Y que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Cristina decidió resucitar a Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Uno de los dirigentes con peor imagen nacional. Aníbal estaba escondido en yacimientos carboníferos fiscales. Y nunca pudo volver de aquel papelón en provincia. Cafierito se queda. Ahora, la permanencia de Cafierito tiene dos puntos de vista. Por un lado, fue un triunfo para Alberto mantenerlo. Pero también muestra el poco interés que el gobierno tiene hacia las relaciones exteriores. Y Cristina olvidó mencionar en su carta a Axel Kicillof y a su propio hijo. O no fueron Axel y Máximo responsables de la derrota en provincia. ¿Cómo hará Alberto para convivir con Guado de Pedro la chispa que inició el reguero del golpe? Con este gabinete provisorio, el gobierno va a intentar ganar en noviembre. Se trata de salir a comprar votos. Y lo dicen así, desvergonzadamente. Poner más plata en la calle. Comprar votos. Cristina, por su lado, sigue desvelada por sus causas. Fíjate que cuando todos renunciaron, Cristina evitó que Zannini, Mena en el Ministerio de Justicia y Camaño en la AFI, lo hicieran. ¿Sabés qué creo? El golpe de Palacio no es el final de esta historia. Es el comienzo. El coordinador...